Timba, 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 timba negro Dale, dale, dale duro al cuero Cuando me veas llegar, échate pa' allá ¿No ves que no somos iguales? Cantando una rumba, tú bien lo sabes Pero en el ritmo moderno Yo soy la llave para ver, para ver, para ver Para ver, para ver, para ver Timba, 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 timba negro Dale, dale, dale duro al cuero Tira, ahí, pa' gozer ¡Qué sabor! ¡Ey! La timba, la timba, la timba, la timba, la timba La timba, la timba de timba negro Oye, sonando bien los timbales Cuando me voy a imbales Cuando me rumba yo canta, yo llego primero Timba, 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 la timba, timba, timba La timba, la timba, la timba La timba, la timba, la timba, la timba, timba, timbero La rumba que vuelo rumba para adentro Timba, 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 timba negro Venga, si te gusta, a mí me gusta la rupa buena, pero que más fuerte es disparero Viva, 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 viva Oye, pero ven ahora vamos a gozar, la rupa mira me está llamando Viva, 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 viva Viva, 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 viva Para que gozemos ahora, aquí yo llegué primero, mi monito, mi palero ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!